Hasta el momento en la gobernación de la provincia nada ha cambiado, se mantiene el encargo para el doctor Víctor Japón. Se continúa en vigencia el decreto ejecutivo mediante el cual he sido dispuesto de que asuma la responsabilidad de encargarme en la gobernación de la provincia de Loja y consecuentemente base sobre la cual se están ejecutando las actividades de política pública, gobernabilidad y sobre todo la parte operativa en lo que corresponde a seguridad ciudadana. Sobre gestiones, pedidos, palanqueos, en fin, para obtener nombramiento para este cargo, la autoridad encargada dice no conocer mucho al respecto. Bajo la sinceridad, desconozco, siempre me mantendré yo al margen de las decisiones que se adopte a través del presidente de la República. En el caso de la jefatura política se mantiene la misma situación, aunque se matiza debe haber un pronunciamiento de tipo jurídico. La jefatura política se encuentra en el encargo de un funcionario de carrera, Glenda, que pertenece a la tenencia política de Vilcabamba y el día de hoy ya se realiza el análisis conjuntamente con la parte técnica, es decir, con talento humano, la parte jurídica, ya para poder establecer las ternas correspondientes y solicitar en este caso a la Secretaría de Estado, Ministerio de Gobierno, desde que se proceda a designar ya los titulares. Una de las actividades que afronta la gobernación es el retomar las jornadas de Cancillería que se venían haciendo de manera mensual. Hablé con Cancillería, ya está generándose las coordinaciones correspondientes para proporcionarles y preverles lo que corresponde a la parte logística. Está previsto que vengan el día martes y el día miércoles de la próxima semana. Consecuentemente esto se formalizará una vez que se mantenga ya las coordinaciones de orden administrativa. El abogado Víctor Japón, intendente de policía, cumple dos funciones, la primaria y también la del encargo. Para Mundo Visión, Ilvar Jaramillo.